Hola, saludos y bendiciones. Gratitud es lo mínimo que puedo tener con ustedes, querido público. Agradezco nuevamente a todas las personas que ven mis recetas. No te desconectes de mi canal. Si no lo has hecho, hoy te invito nuevamente para que te suscribas al mismo. Recuerda que me consigues en YouTube como Delicias La Chulita. Toca la campanita para que se te activen las notificaciones cada vez que suba una de mis unidades de recetas. Dale dedito arriba, déjame comentarios, la idea es mejorar cada día más. Por otra parte, desde la instancia te deseo unas felices pascuas. Pásala bien, disfruta en familia. Por último, te informo, chisme, chisme, que la próxima receta es algo fácil y muy rápido de hacer. ¿Cómo? Con ingredientes que por lo general consumes a diario en casa. Así que, te la dejo ahí. Chao. Muah. Cao. Sim. Vamos.